Hola, ¿cómo están amigos de ¿qué tal? Soy Marcela Guevara de Neuropsicología Integral y estamos aquí en Estudio Q. Estamos en el mes del amor y no podemos dejar de obviar todos esos cambios maravillosos que nosotros podemos tener cuando nos enamoramos. ¿Te has puesto a pensar qué existe detrás de la ciencia del amor? Una de las cosas importantes es que nosotros comenzamos a segregar más oxitocina. La oxitocina es la hormona del placer y la motivación. Desde los antepasados nos han dicho que cuando nos estamos o segregamos suficiente oxitocina comenzamos a tener la sensación de apego y el apego nos hace decidir o elegir si queremos estar con esa persona a largo plazo. Entonces pudiéramos decir que si tú estás pensando en el futuro en esa persona especial es porque estás segregando suficiente oxitocina. Otra de las cosas es que fácilmente se nos pueden notar esos ojitos o esas características de amor. Es porque nosotros tenemos más dopamina y serotonina y eso se nota en nuestros ojos, en el brillo de nuestros ojos, en nuestro pelo, en nuestra actitud, en nuestra manera de actuar. Cuando estamos enamorados podemos ser más benevolentes con los demás, tendemos a perdonar más rápido, nos volvemos más buenos para resolver problemas, tenemos mejores estrategias, podemos ver el mundo de una manera mucho más funcional y mejor. Cuando nosotros estamos enamorados tenemos lo que llamamos esas maripositas en el estómago y es porque la mayoría de las emociones se sienten en el tracto digestivo. Si tú sientes palpitación o agitación no es porque vayas a tener un ataque cardíaco, sino es porque cuando nuestro cuerpo ve a esa persona especial comienza a oxigenar y eso hace que se prepare para el acercamiento y el contacto. Si tú estás enamorado disfrútalo porque el enamoramiento como tal dura entre 9 y 10 meses para transformarse a otra etapa del amor. Sígueme a través de mis redes en Neuropsicología Integral, Facebook, Instagram y Spotify. Cada semana tenemos artículos nuevos que son para el interés de personas como yo que queremos mejorar.